1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Buenas noches! ¡Alcomo, pero bienvenidos a la voz de un! ¡Una toda la ronda de conciertos en vivo! ¡Los mejores cantantes para el mejor programa! Hoy dos equipos enfrentan en un escenario ¡Ocho cantantes! ¡Un saludo y sus voces! ¡Un premio podrá salvar a un mejor equipo! ¡Y los entrenadores podrán salvar a uno más por equipo! ¡Una toda la bienvenida ya a los maestros de la voz Perú! ¿Quieres? ¡Con los salas de la maestra, Héroe y yo! ¡Ahí está maestra! ¡A los Shakira me venido! ¡Suéame la cabeza! Hoy con chalequito de allí ¡Con pantalones y con zapatillas! ¡El rector Jerry Rivera! ¡El rival Camila! ¡Y el Sensei, el señor José Luis Rodríguez, el Puma! ¡Venga a escuchar a los Puma Montes Reyes! ¡A la cana con la televisión! ¡Envieres a los conciertos! ¡Y empezamos con el equipo de José Luis Rodríguez, el Puma! ¡Y la misma! ¡A distribuir este escenario, el señor Danza Aguila! ¡Ahí está maestra! No, 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 no así se me quedaron, me quedaron y 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 me quedaron pero también la gente entiende que sigo con el chino es un tema de tema ¡Aplausos! ¡Aplausos! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Aplausos! Es una cosa para todos. También la otra de los días donde nos encanta. Fría como el viento, queda en el escenario danza. ¡Gábila! Te recuerdo si tu pelo en libertad Tienes de vivir de alas de amar Te recuerdo si cantando sin amar Y nunca me impusió de ni alcanzar Ni alcanzar Fría como el viento, peligrosa como el mar No sé como un beso, no te dejas tomar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Yявitarás Eres como un potro, sino más ¡Gracias!